Bienvenidos nuevamente a Tu Café con Derolin con nosotros, nuestra invitada, nuestra querida Janet Rodríguez. Aquí estamos nuevamente. Y a ella precisamente le escribieron una carta a través de Tu Café, arroba tu 18 Jacks, y este joven quiere tomar control sobre su vida y quién mejor que Janet para que nos leas un poco la carta y cuál es la opinión que tenemos al respecto. Mira, vamos a comenzar primeramente por salvaguardar la privacidad de él y le vamos a llevar a Ramiro. Ok. Ramiro porque es muy parecido a su nombre. Y Ramiro me escribe diciéndome, oye Janet, yo estoy bien consternado y desmotivado. Y él lo reconoce que está desmotivado. ¿Por qué? Este joven llevaba dos años viviendo en la calle, sumido a servicio de drogas, obviamente sin comer, viviendo en shelters, bueno, ¿qué te digo? Y me dice, llevo tres días en el hospital, puse toda mi información en Facebook, puse el número de cuarto, puse el hospital donde estaba, y la gente que yo esperaba que viniera me motivara y me ayudara y estuviera a mi lado en este momento en que he decidido cambiar mi vida, nadie apareció. Él dice que nadie fue a visitarlo y él mismo dice, es el primer día de cambio, en una situación sumamente difícil. Y esto me dio en el alma porque él dice, yo estoy decidido a tomar mi ser nuevamente y ser yo, a volver a tener una licencia de conducir, salir de la situación en la que me encuentro, buscar ayuda médica, poder recibir algunas asistencias mientras encuentro trabajo con la ayuda de Dios, pero sobre todo mi mayor esperanza es poder recuperar a mi esposa y a mis hijos y ser un padre nuevamente. Y esa última parte me golpeó. Wow. Porque tú ves ahí la motivación de él. Aquí nos está diciendo cuáles son sus planes. Él quiere salir de la calle, él quiere volver a ser él, él quiere tener un trabajo, mientras tanto él va a buscar asistencias económicas y ver cómo me puedo levantar, cómo puedo subir, cómo me puedo sostener en lo que logro, mi objetivo. Pero, ¿cuál es su mayor motivación aquí? Su familia. Volver a tener su familia y volver a tener la oportunidad de ser padre. Y él dice, yo espero que ellos me den esa oportunidad. Ahora. Estaba totalmente desmotivado. Él decía, ¿para qué lo voy a hacer? La gente no cree en mí. Miradero, lindo. Y a los que nos están escuchando y nos están viendo. Cuando nosotros hemos fallado demasiado, la gente pierde la fe en nosotros. La gente pierde la confianza. Es como una persona que miente. Si yo te miento 20 veces en la vez número 21, tú me vas a creer. Claro, obviamente. Me vas a creer. Vas a perder la confianza total y completamente en mí. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo puedo recuperar la confianza tuya? Pues en vez de decirte, te prometo que voy a estar aquí a las 3 y media, ya no te tengo que prometer más porque todos los días he llegado a las 5 y a las 6. El llegar a las 3 y media. Y poco a poco, demostrarlo. Y ya la tercera. La primera vez tú vas a decir, ella está enferma. Definitivamente que ya ni se muere hoy, está enferma, llegó temprano. La segunda, temprano, yo espero que siga así porque lo primero que uno dice, hace los primeros días. Cuando pasan 2, 3, 4, 5, 6 semanas, un mes, dos meses, tres meses. La gente va creyéndolo, claro, porque lo estás haciendo con una actitud. Ya la confianza se va restableciendo. Y al pasar de un año o dos años, ya tú dices, wow, el cambio en Janet ha sido permanente. ¿Qué pasa? Yo le estaba diciendo a Ramiro, oye Ramiro, tú tienes que entender una cosa. La gente no dañó su confianza en ti. Tú dañaste tu confianza con relación a la gente. Tú dañaste tu credibilidad. Roma no se acabó en un día ni se construyó en un día. Ningún imperio se cae solito ni se cae en un día. Se cae poco a poco. Y de la misma manera, poco a poco nosotros tenemos que volver a restablecer y a ganar esa confianza con la gente que nos rodea y con aquellos que están tan reacios y tan distantes de nosotros porque realmente le hemos herido, realmente le hemos fallado, realmente le hemos hecho cosas incorrectas y no podemos pretender que la gente nos devuelva la confianza de hoy para mañana. Un punto claro y es muy interesante lo que estás diciendo porque la gente dice que con pedir perdón se supone que tú olvides todo, pero cuando tú le pides perdón a una persona, esa persona puede tratar de dejarlo todo atrás, pero toma tiempo volver a confiar y eso es lo que muchos no pensamos después de una traición, después de una mentira, después de estar llevando una vida de tanto daño al hogar, a los hijos. A veces las mujeres tenemos que tomar una decisión, es alejar a los niños de esa situación. Si tú, y no los estás alejando de una persona, tú los estás protegiendo de un daño y la gente a veces piensa que nosotros tenemos que ser más santos que los santos y tú sabes una cosa, vamos por aquí, vámonos por la parte bíblica. Cuando yo leo la Biblia en ningún momento me dice a mí que yo tengo que restituir la confianza una vez yo te perdono. Uno, dos, cuando veo, vamos a una cita bíblica, Lucas 17.3 dice que si tu hermano se arrepiente y te pide perdón y se arrepiente, entonces ve y perdónale. ¿Qué significa arrepentirse? Cambiar de mente, cuando tú cambias de mente tú cambias tus actitudes. Una vez tú has cambiado tus actitudes, fantástico, yo te devuelvo mi confianza. Perdonado está porque por mi beneficio, como hemos hablado en otras ocasiones, yo no voy a estar guardando rencores porque me voy a enfermar y es para mi beneficio. Volviendo con mi amiguito Ramiro, yo le digo Ramiro, tú no dañaste la relación con tus hijos, ni con tu esposa, ni con tu familia, ni con tus amistades, ni con la gente que te rodea, en una noche. Eso no pasó overnight. Eso pasó gradualmente, así que gradualmente tú tienes que recuperar ese cambio. Exacto. Pero como tú recuperas esa confianza, como bien dijiste. Mostrando ese cambio. Te muestro el cambio, no hables. Tenemos que dejar de hablar y tenemos que comenzar a actuar. Le dije Ramiro, hay caminos que hay que caminar solos. Y cuando yo le dije eso a Ramiro, me chocó. Hay caminos de Eroling que nosotros tenemos que caminar solos porque el crecimiento es para nosotros y para los demás es ver nuestro crecimiento y nuestro cambio para que entonces puedan confiar. Y yo no dudo que Ramiro pueda recuperar su familia, que pueda volver a ser un padre. Pero realmente cuántas veces, Ramiro, tú le has fallado a tus hijos y a tu esposa. Y no es señalar dedo porque no estamos hablando de hacerlo sentir culpable. No queremos hacer sentir culpable a nadie. Queremos concientizar. Son dos cosas distintas. Y aparte que si la esposa decide no darle esa oportunidad, él tiene que reconocer que quizás en algo él falló y tratar de continuar siendo un mejor ser humano y un buen padre para esos niños. Correcto. Quizás llevar una relación amigable, no ser amigo, pero llevar una relación amigable por el bien de los niños. Exacto. Ojalá y que sea de la otra forma y pueda recuperar a su familia. Pero son cosas que no podemos ponerle el dedo y la presión a una persona que sufrió por meses o por años una situación y de la noche a la mañana obligarla. Obligarla que tiene que volver a poner, como dicen, la soga al cuello, ¿no? A ver si pasa o no pasa. Él tiene que mostrar ese cambio y ver si en el corazón de ella vuelvan a hacer el amor y vuelvan a hacer ese compromiso de querer estar ahí. Ciertamente. Y tú has dicho perfectamente. Y si no ocurriera, Derolín, fíjate, es una cosa que tú has dado en el punto clave. Porque quizás tú haces todo el cambio, quizás pasan años, pero el cambio lo estoy haciendo tratando de recuperar, es mi motivo, pero estoy tratando de manipular esto o realmente lo estoy haciendo porque quiero ser un buen padre, realmente quiero ser un buen esposo, pero realmente lo primero, antes de yo cumplir con estas dos, yo ser un mejor ser humano. Yo tengo que retomarme a mí misma, como yo le decía a Ramiro, mira Ramiro, aun si las cosas no pasan, si las cosas no pasaran, si ella no te perdonara, si no te restableciera la relación, ¿qué vas a hacer? Volver a la calle. Porque entonces el cambio no es real. El cambio es para mí, el cambio es para mi beneficio primero y lo demás vendrá como resultado. Pero aun si no llegara, Ramiro, como yo le decía, aun si estas cosas no llegaran, tú tienes que estar seguro que tú no vas a volver atrás. Yo creo que el tema perfecto para esta carta y para Ramiro sería que él tomara control sobre su vida. Tomando control sobre su vida sería, exacto, yo creo que eso sería lo más que le podemos recomendar, que tome 2000 control. Y teniendo la fe, la esperanza de que todo lo que él anhela también le llegue. Pero siempre pensando primero en que él tiene que ser una mejor persona porque va a ser un mejor padre. Exacto. Y va a ser un mejor hombre y a la larga, si esa no es la persona que Dios tiene en su vida, por las razones que fuese. Ya le estará listo para llevar una mejor relación. Correcto. Ya le estará listo para entonces no volver a ir a nadie, no volverle a fallar a nadie, no volverle a fallar a hijos, a esposas y sobre todo a sí mismo. Porque cuando el cambio es permanente de Rolín y lo hacemos porque nosotros estamos concientizados de que esto lo tengo que erradicar de mi vida, créeme que ese cambio se queda ahí. Una vez yo entiendo que hay cosas que yo tengo que sacar de mi vida porque no son de provecho para mí. Te hacen daño. Primero no son de provecho para mí, segundo no son de provecho para el que me rodea, no son de provecho para mi familia, no me han ayudado en nada. ¿Cuál es la opción? Seguir viviendo, querido, dentro de la situación que estabas viviendo, entonces vamos a seguir back and forth, back and forth hoy sí, mañana no. Dos años bien, tres años mal, cuatro años bien, un año mal, no podemos. Es hora de tomar control de tu vida, Ramiro, y es hora de tomar la determinación de que esté quien esté, falte quien falte, me acompañe quien me acompañe, me apoye quien me apoye. Estás solo en el camino que tienes que caminar solo, ¿sabes por qué? Porque te tienes a ti mismo y ese cambio entonces va a ser permanente porque lo vas a hacer con la concientización de que yo necesito un cambio, de que yo tengo que cambiar. Como decíamos en uno de los programas de Eroling, ¿cuál es el precio de hacerlo y cuál es el precio de no hacerlo? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar para cambiar mi vida y cuál es el precio que voy a pagar si no la cambio? Hay veces que no nos hacemos esa pregunta. Ah, yo quiero empezar, yo quiero una libertad financiera, yo quiero, me presentan unas oportunidades, ¿cuál es el precio de hacerlo? ¿Tengo que dejar los niños con una niñera? ¿Tengo que dejarlos dos horas solos? ¿Tengo que meterle más tiempo a esto? Ok, fantástico para alcanzar que una libertad financiera, pero ¿sabes cuál sería el precio de no hacerlo? Esto me tomaría dos años levantar un negocio cualquiera, sea XYZ y si no lo hago en dos años entonces voy a pasar el resto de mis días 10, 15, 20, 30, 50 años en la misma situación económica. Y queriendo hacer algo que nunca trataste ni de hacerlo. Exacto, así que para Ramírez y para todos aquellos que nos están escuchando es tiempo de cambio, es tiempo de tomar el control de nuestras vidas y no pensar en quién nos apoya y quién nos deja. Sería excelente, Derolin. Pero es que hoy es el mejor día de tu vida y por el día de hoy tú tienes que hacer lo mejor que tú puedas. Vamos a regresar ya con otra carta que nos dirigieron aquí a tucafé, arroba tu18jacks, así que te invitamos a que si quieres opinión sobre tu vida, sobre algún problema que tengas. También lo puedes escribir. Yane Rodríguez o esta servidora Derolin González, opinemos y hablemos de tu carta, nos puedes escribir con el correo electrónico a tucafé, arroba tu18jacks.com. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!